Hoy es el Día Mundial del Lenguaje Árabe, un día en el que celebramos este maravilloso lenguaje que más de 390 millones de personas hablan. Por si no lo sabías, el árabe es uno de los idiomas más hablados en el mundo. También es uno de los seis idiomas oficiales de las Naciones Unidas, así como el idioma litúrgico de 1.6 millones de musulmanes. Así es. Y de este lado del charco, es muy raro escuchar personas hablando en árabe. De hecho, en República Dominicana el idioma es prácticamente nulo, pero si vas a países donde hay más diversidad, como Estados Unidos o Canadá, no es nada raro escuchar a personas hablándolo. Lamentablemente, este idioma tiene una mala reputación debido a la mala representación que ha tenido en muchas películas y series. ¿Saben a lo que me refiero? El 99% de los árabes o musulmanes en las películas son villanos. ¡Yo destruí Estados Unidos! ¡A la acabar! Es una realidad, ¿no lo nieguen? Desde que oyen a alguien hablando árabe en una serie, piensan que algo malo va a pasar. Pero eso es absurdo. Como dice el comediante Trevor Noah, si los musulmanes quisieran destruirnos o explotarnos, ya lo hubieran hecho hace rato cuando fuéramos a comer falafel o kebab en sus restaurantes. ¡Qué muy buenos que son! ¡Tolish! ¡Ay, ay, ay! Lo que muchos de ustedes no saben es que muchos de los grandes poemas y otras obras se habían escrito en árabe. ¿Sí? Así es. El árabe también puede ser muy romántico. Ragatacta, yo lavo la sabana blanca. ¡Uy, Salim! Eso es lo más hermoso que he escuchado. ¿Qué significa? Bueno, significa que el brillo de tus ojos es como la luz de la luna y que tu espalda es como la de un camello, con una tutuma grande, hermosa y redonda. ¡Ay, mire bien, freco! ¡Ay, Dios mío! El árabe ha tenido una enorme influencia en las personas de todo el mundo, ya que la mayoría de los países utilizan oficialmente el sistema numérico árabe. Además, es una fuente importante del vocabulario para muchos idiomas europeos como el portugués, español, inglés, francés y siciliano, así como para idiomas no europeos como el swahili y el uzbeco. Y yo, esos son, oh, wow. Ok, hay mucho idioma que hay que conocer, por lo menos como se llaman. Muchas de las palabras que los angloparlantes usan regularmente provienen del árabe como algodón, café y guitarra. ¡Oh! ¿Sabes que tú veas? ¿Sabes eso? Fun fact. Se aprende algo nuevo todos los días, así que anímate y aprende algunas palabras en árabe hoy y úsalas con tus amigos, como por ejemplo, marjava, que significa hola. Otra palabra interesante es la palabra paz, que se pronuncia salam. Oye, quizás eso es que nunca ha habido una guerra por un salami. Salam, salami. ¿Entienden? Salam, salami. ¡Ay, alay! ¡No pongan los grillos! ¡Ese chiste está buenísimo! Bueno, pues, ya para concluir, eso fue todo por este día mundial. Y recuerda un poco de este increíble idioma, intentar aprender de la cultura árabe y no olviden aprender a decir adiós en árabe que se pronuncia Wadan. Wadan. Déjame ver cómo es que se pronuncia realmente. Wadan. 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 Así que ya saben, eh, sí, de eso. No olviden decir adiós por lo menos. Wadan y salam. 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 Exacto, para saludar en árabe que se pronuncia. Ok, gracias. Ok, ok. Así que tienen que decir a sus exnovios también le pueden decir Wadan. Wadan. Adiós, vete, no quiero saber más de ti. Wadan. Ok. Oh, my God. Ya hasta aquí porque me estoy enredando con ese idioma. ¿Y con qué venimos? Oh, a ver, no se muevan porque ha llegado el momento de conversar, hablar, quizás, debatir, quién sabe, en el Coffee Break. Oh. Coffee, vayan preparando su café para que llamen al 809-2890-SIAY y ustedes opinen también. Yo creo que viene intenso el Coffee Break. Es verdad. Ay. Oh, my God. Es que han pasado tantas cosas. Uy. Bueno, ustedes no se muevan y vamos ahora con Music Hit Alive. Boy, I think about it every night and day. Bye. Bye.